Llega la noche, mírame aquí, pensando en ti, oh mujer Llega la noche, mírame aquí, pensando en ti, oh mujer ¿Cómo dice? Hay tu amor, no te puedo olvidar, dile por qué ¿Por qué me amas? Con mucha ansiedad ¿Cómo dice mi gente? Cantame conmigo, dice Tú no eres todo, nunca por favor Y yo te espero, con mucha ansiedad ¿Cómo dice? Tengo el mundo Tú no eres todo, yo te amo, no te pides Nunca por favor, yo, yo, yo Sin que me amas I'm sorry Con mucha ansiedad La bulla Otra vez ¿Cómo dice? Hay ya ganado Más fuerte ¿Cómo dice? Hay ya ganado ¡Muy bien! ¡Oh mujer! Vamos a cantar todo Hay tu amor No puedo olvidar ¡Dile por qué! Porque me amas Con mucha ansiedad ¡Cómo! Yo me pregunto a cantar Ay, yo seguiré sufriendo así Hay tanto tiempo Pensando en ti Tú no vienes todo Yo te amo No me olvides Nunca por favor Ay, mami, yo te suero Con mucha ansiedad Cantando a todos a pedazura Tú no vienes todo Nunca por favor Ay, mami, yo te suero Con mucha ansiedad Ramón Cotto Juneta Y mi amigo Checho Cotto Con los Junetas Porque, ¿cás sabes? Ay, llena la noche Mírame aquí Pésame en ti No, mi amor Ay, tu amor No puedo olvidar Si quiere me amar Con mucha ansiedad Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar A todo el mundo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ¡Vamos, dice! ¡Tú lo eres todo! ¡Yo te amo! ¡Yo te pide! ¡Nunca, por favor! ¡Ay, manilla, hombre, suelo! ¡Con mucha ansiedad! ¡All right! ¡Y el de ese nuevo remano de Casal de Nupación! ¡Y el doctor! ¡Alexa, Río, la ñáquete! ¡Alexa, Río, la ñáquete! ¡Pate o la... ¡Ay, ay, ay! ¡Pate o la... ¡Uy, uy, uy! ¡Como! ¡Muchachos!